A partir del 2 de diciembre, alrededor de 312.000 jubilados recibirán su pago correspondiente al mes de diciembre y su trece agumés, explicó Rigoberto Muñoz de la Unidad Nacional de Jubilados y Pensionados de Adultos Mayores. Ya se acordó la programación que comienza a partir del 2 de diciembre con los que recibimos pensión ordinaria de vejez, que son de las 750 semanas, que es a partir del 2. El día 3, los 3 y 4, la pensión reducida, que incluye pensión de viudé, pensión por incapacidad total y parcial y la pensión de los lisiados de guerra. En total somos 312.000, que esto va a mover bastante la economía y el comercio. Y lo otro es, para tranquilidad de los pensionados, es que ya en el 2020 está garantizada su pensión de todo lo que es el año ya, porque también ha habido ahí una duda y una desconfianza, que el INE ha venido recuperando cartera, ya solo en este año estuvo alrededor de 80.000 afiliados, que son los datos que ya más o menos nos están proporcionando y nos han estado explicando hasta el día de hoy. Muñoz agrega que han coordinado para que hayan autoridades policiales y que les brinden seguridad en los diferentes lugares donde los jubilados recibirán su dinero. Que haya una coordinación y presencia de la policía, porque ha habido focos de robo cuando se aproximan estos pagos y donde más problemas hemos tenido en el 7 Sur y en el centro de pago de Lindavista. En los departamentos ha habido más control. Noticias 12, Darlen Tellez.